¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está ¿Quién estará interviendo mi sueño? Parece que un mensaje me quiere dar Abrí, corriendo la puerta Aquella voz me produjo paz No temes porque yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Aquel hombre se llama Jesús Aquel hombre vino y me abrazó Todo aquel que te sirve ese abrazo Levante las manos y diga gloria a Dios Jesús, siempre y a tiempo Cuando más desesperado yo estoy ¿Qué dices? Me comparo y abrigo No te vas, yo soy El que te fue eso Mi aliento Siempre yo te ayudaré Si quieres ser en mi nombre Me llamo Jesús de Nazaret Aquí llevo Jesús No estaba esperando Él me dio un abrazo Estaba ahí que se derrano Levantando las manos Irritándole a este mundo Que Jesús Que Jesús siempre llega a tiempo Que Jesús siempre llega a tiempo A aquel hombre se llama Jesús A aquel hombre vino y me abrazó Todo aquel que necesite ese abrazo Levante las manos y diga gloria a Dios Jesús Jesús Siempre llega a tiempo Cuando más desesperado yo estoy Me diste Me comparo y abrigo No te vas, yo soy El que te fue eso Y aliento Siempre yo te ayudaré Si quieres ser en mi nombre Me llamo Jesús De Nazaret Aquí llevo Jesús No estaba esperando Él me dio un abrazo Nuestro baile celebrando Levantando las manos Irritándole a este mundo Que Jesús Siempre llega a tiempo Lo van a ver Lo van a ver Lo van a ver